El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. A todos los televidentes, seguidores de nuestro programa, a todos los deportistas del municipio de Andes. Un saludo muy especial. Durante este año 2018 vamos a estar muy pendientes de todas esas actividades deportivas que van a realizar nuestros deportistas, no sólo en el municipio de Andes, sino en nuestro departamento y por supuesto también en nuestro país. Todas esas salidas, esos encuentros que nuestros deportistas van a realizar, los vamos a dar a conocer en nuestro programa Cita con el Deporte. Y hoy vamos a iniciar nuestro programa hablando acerca del patinaje. El patinaje del municipio de Andes, que en los pasados Juegos Departamentales ocupó el cuarto lugar. La primera medalla de oro en esos departamentales para el deporte andino se la da el patinaje en nuestro municipio. Entonces, un saludo muy cordial para todos esos deportistas al mante del patinaje en el municipio de Andes. Y para hablar acerca del proceso que se viene realizando en nuestro municipio, pues hoy nos acompaña el profesor Euclides Montes. Él es el profesor del club de patinaje Unidos por un Sueño. Bienvenido, profe, a nuestro programa Cita con el Deporte. También nos acompañan dos grandes deportistas del municipio de Andes en el patinaje, como es María Paula Tobón y María Alejandra González. González, bienvenida también a nuestro programa Cita con el Deporte. Profe, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en nuestro programa. No, buenas noches, John Jairo, para toda la teleudiencia de UPAN. De antemano, pues, desearle a ustedes, al grupo de trabajo y a toda la teleudiencia, un feliz año que este 2018 sea muy próspero para todos. Y en especial para la familia UPS, en todos los sueños que tenemos trazados para este año. Mil gracias a ustedes por estar al lado del patinaje y un agradecimiento, pues, en nombre de nuestro club. Bueno, profe, en los pasados Juegos Departamentales, esa final que se realizó en el municipio de Andes, muy contentos porque el patinaje de nuestro municipio, pues, nos regala una medalla. Nosotros que hemos estado, pues, al pie del patinaje sabemos qué tan importante es esta medalla para el municipio de Andes y para cada una de las deportistas, profe. ¿Cómo se trabajó para este gran logro? Bueno, la planteamos desde enero. Nosotros tenemos una cita con la historia. O sea, mi plan de trabajo siempre se fija en hacer algo histórico. Y nosotros encontramos que acá en el suroeste nunca se había logrado una medalla de oro en 40 años que llevan de estos Juegos y nos los propusimos, la planteamos con cualquiera de los deportistas que estaban. O sea, hicimos un trabajo bien hecho, bien serio, y la medalla debería aparecer con cualquiera de los muchachos que estaban en la selección. Apareció con María Paula Tobón y eso nos llena de gratificación. Que un deportista de UPS sea el primero en levantar esa bandera del municipio y entregándonos esa medalla histórica, una medalla de oro. Mucho trabajo. Fueron 300 días pensando en la medalla, trabajando, soñando. Nos acostábamos pensando en el fruto que podía dar nuestro plan de trabajo y nos despertábamos con una realidad y era trabajar, trabajar y trabajar. Y a la postre, como usted se dio cuenta, en la final logramos dos medallas. Una de oro, una de bronce. Para la gente de pronto que no sabe, una medalla en los Juegos Departamentales, eso es muy grande, es histórico. Esos son los Juegos Olímpicos de nosotros. Y como decía el doctor E. Lejald, en la inauguración de los Juegos, coger una medalla en los Juegos Departamentales es romper con la historia, con el récord de cualquier deportista y va en su hoja de vida una medalla que significa mucho. Entonces, con esta medalla nosotros entramos a la historia con la deportista y metimos al municipio en el zonajero de los Juegos Departamentales de Antioquia. Bueno, profe, hace cuatro o cinco años, con una iniciativa de algunos padres de familia, pues empieza el patinaje como que a tener ese empuje, ese auge. Fueron muchos los niños que se acercaron a practicar ese tipo de deporte y de pronto algunos van dejando los patines a un lado. Ya hoy en día son dos clubes los que están representando el municipio de Andes y aquellas niñas que sienten amor por el patinaje, aquellos padres que sienten que esa es la ruta de sus hijos y los acompañan en este proyecto, hoy es una realidad que el municipio de Andes puede decir ese es un deporte de alto rendimiento para nuestro municipio. Bueno, es una realidad como deporte en la subregión y en el municipio, porque venía con un perfil bajo. De pronto los entrenadores anteriores no dimensionaron el potencial que hay acá y no salían. Hace tres años que yo vine o dos años largos, la propuesta fue tener que correr a nivel nacional, salir a las compañías. Y no se tenía esa visión ahora a tiempos, profe. Exacto, no había esa visión competitiva, sino que yo vengo, entreno todo el año para juegos escolares y juegos departamentales y ahí paro. Bueno, nosotros hemos proyectado este deporte, yo he estado a nivel nacional siempre, mis 30 años en esto, y sabía que al conocer a las muchachas se podían hacer muchas cosas grandes. No hablemos de alto rendimiento, porque ni siquiera en Colombia ningún deporte hay alto rendimiento, eso está claro. Pero hablemos de una prioridad en el suroeste y en el municipio que se ha convertido el patinaje. Hoy por hoy es el deporte que pone al municipio en un pedestal. Ser cuartos en el torneo departamental que se hizo acá en los juegos departamentales y venir de ser tercero en la final departamental de juegos escolares, en donde cogimos cinco medallas, dos de oro, dos de plata y una de bronce, eso tampoco se había hecho. Entonces poco a poco vamos trabajando para lograr que el patinaje sea el deporte bandera, que siempre reciba la bandera en cualquier juego en donde vaya a estar el municipio. Nuestro deporte cogió una potencia muy grande y hoy día nadie puede negar acá en el municipio que el patinaje es el deporte que pone la cara, que le pone el pecho a la brisa, es el deporte que se cuelga las medallas. Entonces eso no se oculta porque los éxitos ahí están. Bueno, profe, antes de entrar a hablar con las niñas y que nos cuenten la experiencia en esta final departamental, profe, ¿cuáles fueron esas pruebas que se corrieron en esta final departamental y ese resultado, obviamente, ya lo sabemos para Andes, pero donde María Paula es fuerte, donde aquella niña también es fuerte, entonces, ¿cuáles fueron esas pruebas que se destacaron ellas? Bueno, las pruebas eran 200 metros contrarreloj, 400 metros batería, que es una prueba por tiempo también, 800 metros, la prueba por puntos, prueba de eliminación y la última prueba que eran 5 kilómetros. Las medallas se cogieron en la contrarreloj 200 metros, fue una prueba que la trabajamos mucho y que hubieron dos deportistas que bajaron de 21 y fueron María Paula que ganó el oro y una niña de Medellín que ganó la plata. Las otras deportistas estuvieron por encima de 21. A María Alejandra hizo 21.020 y la de Medellín hizo 21.017. O sea, esa medalla ya la teníamos y nos la sacaron del bolsillo, por tres milésimas, pero de hecho fue un buen trabajo de María, no se le dieron las cosas, yo pienso que con María Alejandra, yo tengo una frase que digo que fue un mal momento de una gran deportista, porque es excepcional, es una deportista entregada, disciplinada y tiene todas las condiciones, pero poco a poco se van dando las cosas. Los éxitos no son cuando yo los deseo, sino cuando Dios dispone que el éxito llegue. Muy bien. Bueno, María Paula, bienvenida a nuestro programa Cita con el Deporte. ¿Y qué tan importante para usted, para su familia, para el patinaje, es darle al municipio de Andes esta primer medalla de oro en estos Juegos Departamentales? Para mí era muy importante porque con esa medalla sé que puedo lograr más cosas, que si me las propongo las puedo lograr hacer. Fue muy importante también para el club porque nunca se había logrado una medalla de oro en los Juegos y para mi familia fue muy importante la alegría de todos, mi mamá, mi hermanita y también las personas que me apoyaron mucho. Bueno, también eso conlleva una responsabilidad de pronto bastante grande porque ya la ven en el departamento como una de las fichas importantes en el patinaje del municipio de Andes. ¿Esto es un compromiso también, María Paula? Sí, es un compromiso con uno mismo, con el profesor, con el club y si usted quiere tiene que comprometerse porque si no, no van a llegar las cosas. Bueno, muchas felicitaciones de parte del programa Cita con el Deporte. De verdad que en nuestros programas rescatamos y la felicitamos por esa labor tan grande que realizó en los pasados Juegos Departamentales. Muchas gracias. Bueno, profe, sin duda alguna vienen proyectos interesantes también para el club. ¿En qué se enfocan? Bueno, yo siempre le explico a los muchachos en mis conversatorios antes de los entrenamientos, algo que yo llamo la misa diaria y como planificamos las medallas en los Juegos Departamentales ya este año hablamos y planificamos otra medalla histórica y es una medalla en la final departamental de Juegos Intercolegiados. Yo pienso que un plan de trabajo se debe hacer basado en la historia para que quede ahí. Entonces, en el deporte andino y del suroeste nadie ha cogido una medalla en Juegos Intercolegiados. Entonces nosotros ya le vamos a apuntar es a eso, a que hagamos historia a mitad de año o no sé si eso va hasta septiembre y lograr una medalla. Ya lo hicimos en Juegos Departamentales y estamos metidos en lo que es los preferidos, los privilegiados del patinaje antioqueño con estas dos niñas y otras que no vinieron y que están ahí trabajando muy pegadas. Entonces, lo mismo, decirle al grupo, vamos por una medalla, ¿quién la va a coger? No sabemos, pero que aparezca. Entonces estamos planificando eso, torneos nacionales, vamos a planificar igual en nuestro plan de trabajo Copas Antioquia y muchas invitaciones que nos llegan a nosotros. Está planificada también la pretemporada que estamos haciendo. En la primera semana de febrero vamos a salir de acá del municipio a hacer una pretemporada, una semana fuera del suroeste. Puede ser, posiblemente va a ser en Anserma Calda o nos vamos para el oriente. Quiero tierra caliente, pero no se nos va a dar la posibilidad de ir a un clima de 30, 35 grados por las distancias y que ya las niñas entran a clase, pero vamos a tratar de hacerlo entonces en altura para oxigenarnos más y combatir esas debilidades que tenemos en nuestra parte de vía respiratoria y todo eso, en la parte aeróbica, anaeróbica. Es buscando ya a estas niñas que están de 13 años y las preparando para que cuando cumplan 14 ir a pelear un cupo a Selección Antioquia. O sea que ya empezamos a trabajarle a eso, a buscar cupo a Selección Antioquia. Bueno, y esa es una categoría totalmente diferente al proceso de iniciación, profe, porque es un trabajo ya diferente al que se planea con cada una de ellas. Sí, sí, claro. Ya este es un trabajo muy referenciado a mayores. Entonces, ya estas niñas en sus competencias no hacen habilidades, las pruebas van hasta finales. Si tú miras, en las categorías menores, por ejemplo, hacen 15 baterías de 15 niñas y premio en las dos primeras. Nunca hay final. Entonces, ¿por qué es más recreativo? Ya estas niñas van a un trabajo muy profesional en donde, por ejemplo, una batería de 400, de 80, 100 niñas pasan en los 8 mejores tiempos, luego hacen unas series hasta llegar a las 4 a final. O sea, es una lucha. Entonces, es un trabajo diferente. Es un trabajo que debe ser muy calculado para evitar sobrecargar al deportista y el entrenador manejar sus emociones y no sacar el carro de bomberos si se gana una medalla, sino que saber que no se puede abrir de ese camino, respetar la parte fisiológica del deportista, respetar al deportista como ser humano, tratarlo como un profesional y adjudicarle su plan de trabajo. Ya acá, John Jairo, es planificar casi que individual. Porque voy a encontrar que la niña es velocista, voy a encontrar que la niña es fondista. Entonces, tengo que separar los planes de trabajo. Entonces, ya esto se vuelve muy complicado y más serio de lo que la gente puede pensar. Muy bien. Vamos a hablar entonces con María Alejandra González, pues es una deportista que también se destaca en el municipio de Andes, en el Club UPS, y que hoy hace parte también de la selección de Andes de patinaje, quien ha logrado varias medallas y es importante el trabajo que se viene realizando. Vamos a hablar, María Alejandra, de esa experiencia que usted tuvo en los pasados Juegos Departamentales en esa final aquí en el municipio de Andes. ¿Cómo fue su participación y cómo se sintió? Yo me sentí muy bien porque me sentí muy agradecida con Dios porque María Paula obtuvo la medalla y también nos hace muy felices a nosotros porque trabajamos todos en equipo, si gana ella ganamos todos. y pues mi participación fue muy buena porque corrimos con niñas que eran muy fuertes, de Medellín, de La Ceja, pues son niñas muy fuertes, que son rivales muy fuertes de nosotras. ¿Cuál fue como que esa prueba a la cual usted dijo que fue un poco difícil, una de las pruebas que estuvo a tres milésimas de lograr una medalla? La prueba más difícil fue la de eliminación porque la teníamos planteada para pasar a la final. Yo pasé y en la final yo iba trabajando con María Paula, me quedé atrás y me caí. Entonces iba a intentar alcanzar el grupo y no pude, entonces me eliminaron. Para mí esa fue la más difícil. Bueno, el reto es para los próximos Juegos Departamentales, ¿no? ¿Ya tiene esa experiencia de esta final departamental en el municipio de Andes? Sí, ya vamos en alto, que podemos lograr, todo lo que nos proponemos lo podemos lograr y también con ayuda del profe porque él nos aconseja que si nosotros podemos como centrar algo en la mente o intentar algo, pues lo podemos también lograr. Bueno, profe, hoy el municipio de Andes con el patinaje ocupa el cuarto lugar en el departamento de Antioquia. ¿Esto sin duda alguna deja muy en alto el deporte del municipio de Andes? Sí, de pronto para el aficionado de a pie y para las personas desprevenidas de pronto dicen, bueno, no, pues qué cuarto. Pero nosotros estábamos con Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Guarne, Río Negro, el Carmen de Viboral, La Ceja, La Unión, Copacabana, o sea, el área metropolitana y el oriente que tienen toda la infraestructura deportiva. Nosotros acá trabajamos con las uñas. Entonces, ser cuarto es un aplauso para los deportistas, para el municipio, y es poner al municipio ahí, en donde todo el mundo te va a mirar, no como el relleno, sino como alguien que hay que ganarle. Acá habían 43 municipios. Nosotros somos cuarto. Ahora, yo me convierto en el único entrenador. Póngame atención a esta estadística. Yo soy el único entrenador que no pertenezco al área metropolitana y al oriente que ha cogido medallas en los Juegos Departamentales. Más nadie lo ha hecho. Por fuera del área metropolitana y el oriente, nadie lo ha hecho. Con apartado cogí en cuatro años 13 medallas. Y con Andes, este prácticamente es mi segundo juego, ya tenemos dos medallas. Entonces, seguir trabajando. Que es como cuando yo estaba con apartado, que yo llegaba y los muchachos se me arrimaban, los de Medellín y todo. Ey, trajiste la de la trenza. Trajiste la morena. Sí. Ah, fue pucha. Entonces, es poner a Andes en esa condición. Que pregunten a quién traje. Entonces, eso quiere decir que ya nos respetan. Que el proceso va bien. Y como te digo, esto es una carrera de resistencia. Hoy en día, María Paula a los 13 años se gana dos medallas y puede ser que a los 15 cuelgue los patines. Entonces, uno no se puede desesperar ni, bueno, esa alegría interna uno la digiere y se la traga. Pero hay que enseñarle al deportista que tiene que estar aterrizado. Que aquí no le hemos ganado todavía la medalla que queremos. Y más aún que muchas deportistas que estaban ahí ya están en Selección Antioquia y nos llevan 10 años de proceso. Entonces, para nosotros fue algo muy glorioso y gracias a Dios, porque nos dio esa inteligencia, nos dio la capacidad de asimilar el evento y lograr la medalla. Profe, en esos juegos departamentales, pues, como medio de comunicación, tuvimos la oportunidad de preguntarle a los deportistas qué opinaban acerca de la pista. Sin duda alguna, lo sabemos nosotros, que llevamos a nuestras niñas y nuestros clubes trabajan allí, que la pista no está en las mejores condiciones para realizar este tipo de deportes. Pero, sin duda alguna, es donde nos toca hacer este tipo de deportes. ¿Qué decir del escenario que tenemos en el momento? Mire, yo le he explicado a las muchachas y a algunos papás. Nosotros, comparado con otros municipios, con el área metropolitana, con el oriente, que es donde está la potencia en los escenarios, nosotros trabajamos al 40% comparado con ellos, porque no tenemos escenario. Si nosotros quizás tuviéramos los escenarios apropiados para trabajar por lo menos al 70%, te aseguro que la medalla y la lucha la hubiéramos dado más a fondo. Mire, por ejemplo, hoy amaneció lloviendo, ayer amaneció lloviendo. No podemos utilizar la superficie de la pista. No nos dejan entrenar en el coliseo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Improvisar, buscar la forma de no pararnos, de hacer un trabajo físico. Pero es que yo no puedo coger seguido tres días a los deportistas para hacer trabajo físico. O sea, ese no es el tema. El tema es que es un plan de trabajo y yo tengo que montar patines, tengo que hacer gimnasio, tengo que hacer trabajo físico. El gimnasio lo abren por allá el 20. Entonces, estamos al 50 o al 40% de nuestro trabajo. Para montar bicicleta, si amanece lloviendo, no se puede, porque la ruta está llena de huecos, entonces usted no sabe si es un hueco o qué es por donde se va a meter y no quiero tener un accidente. O sea, por donde mires, tenemos unas limitaciones totales. Hacemos unos esfuerzos por no quedarnos parados. Pero bueno, es lo que tenemos y la superficie de la pista no es la adecuada, pero improvisamos, señalizamos donde está el riesgo y trabajamos porque no nos podemos quedar parados ahí. Esperando que nos arreglen la pista. Bueno, María Paula, ¿cuáles son esos proyectos a futuro en el patinaje? Sabemos que es una referente en el municipio de Andes en el patinaje. ¿Cuáles serían esos proyectos y esas metas a cumplir? Pues lo primero, seguir entrenando y apunerme toda en cada competencia. Si cogí una medalla, si cogí una medalla muy bien en los próximos Juegos Intercolegiados, de pronto a ver, coger una medallita o mejorar mis tiempos, porque algunas veces uno no va por una medalla. Por ejemplo, si uno va, coge una medalla ya y hace un 21, pues merma el tiempo que hizo. En sí, bueno, porque cogiera medalla, pero usted no mejora el tiempo. La cosa es mejorar el tiempo de uno para poder seguir mejorando y lograr más los sueños. Qué bien. Profe, eso lo que dice es muy importante. Es cada día romper esa marca personal y trabajando. Sí, yo, Jairo, es lo que yo les he inculcado a ellos. Yo les explico a ellos. Usted ve los Juegos Olímpicos y llega el tipo que corre los 100 metros y queda de 15. Pero el tipo celebra y se arropa en la bandera de su país. Y de pronto dicen, bueno, ¿y ese man que celebra? ¿Está loco? No, él acaba de romper su propia marca. Entonces lo celebran. Entonces, cada vez que él rompa su propia marca, se va acercando al delante. Entonces, nosotros hacemos eso y eso es parte del plan de trabajo y de la mentalidad del deportista. No te enfoques en la medalla. Enfócate en mejorar tu propio tiempo. Como decía María Paula, ella acaba de hacer 20, 361. Entonces el próximo evento es Copa Antioquia. Si vamos a correr 200, la idea es mejorar esa marca. Si la mejora está en el podio. Pero si ella coge una medalla allá e hizo 22, bueno, bacano la medalla. Ella muy bien, bienvenida y todo. Pero vamos a la tabla de tiempos y no nos está dando. Entonces hay que revisar por qué el tiempo fue 22 cuando venimos de hacer 20. De ahí, de lo que tú hablabas con ella, de los retos personales. El reto personal de ella es o sostenerse en los 20 o mejorar los 20. Porque si no mejora los 20, entonces hay que revisar por qué no se está haciendo. Si de pronto, con el éxito que tuvo en los juegos, entró en una zona de confort, la mente de ella. Y hay que necesitamos un psicólogo, necesitamos sacarla de ahí. Todas esas cosas hay que evaluarlas. Hay una frase que dice de un poeta costeño, que dice que no hay derrota, que no enseña a reflexionar al que pierde y lo mismo al vencedor. Porque si tú vences, tienes que reflexionar y dice, bueno, acá tengo una responsabilidad muy grande y tengo que seguir mejorando. Y el que pierde dice, ¿por qué perdí? Estoy cerca del de adelante, entreno más para arrimarme. Entonces son dos reflexiones diferentes, pero te obliga a reflexionar. Oye, María Alejandra, ¿esos proyectos en el patinaje? No, seguir entrenando a las competencias que vayamos a meterle más, lograr más cosas, ir a mejorar los tiempos. Si, pues, como nos dice el profe, si se atraviesa una medallita por ahí, la recogemos. Muy bien, así humildemente, hay que recoger las medallas. Bueno, profe, ya finalmente en nuestro programa, pues, de antemano muchas felicitaciones por el trabajo que se viene realizando en el municipio de Andes con el patinaje. También hay que agradecerle a la administración municipal porque de una u otra forma han venido apoyando el patinaje en el municipio de Andes. Y esperamos muchos éxitos en este año 2018 para el Club Unidos por un sueño. Bueno, al alcalde, pues, todas las gracias y los agradecimientos por lo que hizo en el 2017. Y esperamos que en este 2018 siga incondicional con este deporte. La verdad es que el día que nos ganamos la medalla a la primera persona que llamé fue a él. Ni siquiera a mi familia, sino a él, porque yo estoy muy agradecido porque el año pasado, muy bien, muy bien, el alcalde con el patinaje. Y alcalde, hombre, yo sé su sentimiento por este deporte y esperemos que este año siga comprometido igual. Y ya hablé con usted, se nos comprometió con la pista, con la luz en la pista. Yo sé que usted es un hombre cumplidor. Le deseo un feliz año. Y bueno, el proyecto con UPS continúa, el club sigue creciendo, mucha gente nueva este año. Y lo que se quiere es eso. Además de sacar estos campeones, es hacer un aporte al tejido social del municipio. Que no se dejen contaminar de las cosas que hay en el país, en el municipio y todo. Es más, yo les tengo prohibido ver noticias para que no vean cosas, porque los noticieros se volvieron muy amarillistas y solo muestran lo malo. ¿Sí me entiendes? Si te das cuenta, para traer a colación el poni patinaje y el poni fútbol, Teleantioque el año pasado transmitía hasta cinco partidos diarios, hoy están transmitiendo dos. Entonces uno se pregunta, bueno, y el compromiso con el deporte, el gobernador, ¿qué pasó aquí? El año pasado, el último día, transmitieron tres horas de patinaje. Este año no hubo televisión de Teleantioque para el patinaje en el poni. Entonces uno se va como extrañando que estos medios se alejen del deporte. Bueno, profe, muchas gracias. Nos quedaron temas por hablar, el poni patinaje, sin duda alguna, pero más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar de estos temas. Mil gracias por estar acá en Cita con el deporte. Este programa siempre va a estar abierto para todos los deportes del municipio de Andes y sin duda alguna también el patinaje. María Alejandra y María Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Profe, muchas gracias. Saludo para todos. Muy bien, muchas gracias amigos saliviantes. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes llevándoles una cita con el deporte, dando a conocer proyectos y expectativas de nuevos deportistas del municipio de Andes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!